Viaja a través del tiempo No hay límite Tres Poco a poco llega la información a ti Puedes ir de la juventud, de la infancia O más atrás Puede ser Del vientre materno O más atrás Eres espíritu Lo puedes hacer Tu espíritu no sabe de tiempo De límites, de fronteras Ve muy profundo Ahora yo tocaré tu frente Y lo primero que llegue ahí Que sientas, que imagines, que percibas Me dices, ¿qué es? Uno Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio Ubícate ahí, en ese momento Revisa si es de día O si es de noche Si es un espacio abierto Cerrado Viene platicando ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame ¿Este día? ¿Este día? Ese día ¿Estás sola o con alguien más? Bien Sola creo Bien Percibe el espacio donde estás Y dime, pareciera que estás abierto o cerrado Siéntelo Abierto Abierto, bien ¿Cómo es ahí? El mismo lugar que imaginé ¿Es un lugar verde bonito? Sí Revisa si hay alguna emoción Tristeza, tranquilidad, alegría, paz ¿Qué hay ahí? Sí, paz Bien Excelente, llénate de esa paz Seguramente Que esa paz es la que necesita Rocío en esta actualidad Para ser esa mejor persona En todos los aspectos ¿Qué busca ser? Siente esa paz en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente Y vámonos a un momento en tu vida Que te hubiera afectado Ve muy profundo Encuentra el origen de los miedos De alguna inseguridad De alguna tristeza De un enojo Ve profundo Tu espíritu te lleva Viaja a través del tiempo Voy a contar del uno al tres Y llegas ahí Uno Viaja a través del tiempo y del espacio Dos Dos Tres Estás ahí Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Aunque aparente no tener Razón de estar ahí Solo cuéntame Solo de niña Cuando estaba en la escuela Estoy en la escuela Soy niña Sí Y como cuántos años tienes Seis Yo creo Tengo seis años O menos quizá ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé Percibe con tus diferentes canales De percepción Siente Escucha Ahí en ese lugar en donde estás Y dime Tengo seis años Solo siento que Soy diferente Porque Yo no tengo papá Pero tampoco estoy muy triste Ok Revisa esa niña Encuentra exactamente qué siente Diferente cómo Encuentra esa respuesta Tómate tu tiempo Me siento amada Pero Más bien me siento mal por mi mamá Ok Mira qué bonito Ahora te das cuenta Que te sientes más Bien Más mal Por ella que por ti Bien Imagina que estás En un cine Y vas hasta la última Silla En la última butaca Imagina que estás ahí Y desde allá lejos Estás observando A esa familia Esa mamá Y esa niña Siente eso ahí Ahora que diferencies Rocío Que realmente la tristeza Es porque mamá está sola Entrégasela Es de ella Que se la lleve Y dile que lamentas Mucho su soledad Y que respetas Y te inclinas Ante su destino Ante su aprendizaje Porque es ese aprendizaje De ella ¿Cierto? Ajá Bien Ahora imagina que mamá Está ahí frente a ti Y desde tu lugar De hija Inclínate En símbolo De respeto Y dile mamá Hoy te miro Y te reconozco Como mi ancestro Esas palabras Liberan Y nos hacen ocupar Nuestro lugar De hijos Porque a veces Ocupamos el lugar Que no nos corresponde Mamá hoy te miro Mamá hoy te miro Te reconozco Como mi ancestro Te reconozco Como mi ancestro Me inclino Con humildad Ante tu destino Me inclino Con humildad Ante tu destino Ante lo que tú Elegiste aprender Ante lo que tú Elegiste aprender Te doy esta tristeza Es tuya Te doy esta tristeza Es tuya Y te pido Que veas Con buenos ojos Y te pido Que veas Con buenos ojos Que yo lo haga Diferente a ti Que yo lo haga Diferente a ti Ahora te das La vuelta Y sigues Tu camino Con todo el amor Y el respeto Del mundo Y ahora Frente a ti Está tu familia Ahí está tu hija Ahí está tu esposo Donde te corresponde Dales un fuerte abrazo Siente ese amor Siéntese el compromiso Porque el amor Es el que salva El amor Es el que sana Siéntelo Y recuerda En todo momento Ocupar tu lugar Tu lugar de hija A veces A veces los hijos Ocupamos el lugar De padres Y nos queremos Convertir en los papás De nuestros papás Y entonces Todo se descompone Porque no estamos En nuestro lugar Y empezamos a sentir Que son incapaces Que no saben Que no pueden Es importante Ocupar nuestro lugar Siente como Ocupas tu lugar Para que todo Este bien Para que tu hija También ocupe Su lugar Y así Todo tu linaje De esas mujeres Valientes De esas mujeres Valerosas Todo se acomoda Ahora Ahora yo voy a contar Del uno al tres Y veamos A donde Te lleva Tu mente Interna Tu mente Es la sabia No necesitas Esforzarte Porque tu mente Sabe justo A donde ir Ve muy profundo Profundo Uno Profundo Ve al origen De querer Controlar Las cosas Dos Encuentra El origen De ese miedo Tres Ya estás ahí De ese miedo Son De ese miedo El origen De ese miedo Son Que Quiere Sí De ese miedo Quiero Te Sal De ese miedo y dime a dónde te ha llevado tu mente interna no lo tengo claro ¿cómo es ahí? pareciera que es de día que es de noche es un cuarto es un cuarto, bien ese cuarto pareciera que tiene ventanas sí, una ventana una ventana, ¿es grande o chica? chica ¿está hasta arriba o en medio? en medio bien ¿te quieres acercar un poco para ver qué hay afuera? es bonito naturaleza está la naturaleza, bien ¿hay árboles? sí pareciera un bosque o un jardín un jardín bien ¿también tiene flores? algunas ok ok ¿y qué hay dentro de ese cuarto? creo que está un señor un señor ¿y ese señor está de pie o sentado? sentado sentado bien ¿y dónde está sentado? en una silla y hay una mesa en una silla hay una mesa bien ¿y ese hombre es joven o viejo? viejo ¿lleva algo en la cabeza? no bien ¿se ve tranquilo, triste, enojado? ¿cómo está? sí, tranquilo ¿y cómo es su ropa? creo que es largo un vestido largo ¿y qué hace ahí sentado? ¿cómo que yo le voy a dar de comer algo? bien yo creo que es mi papá ok ¿y tú le vas a dar de comer? bien y dime ¿y tú cómo vistes ahí? ¿puedes empezar desde los pies irme diciendo poco a poco vas subiendo y me vas platicando ¿cómo es? yo tengo como guaraches tengo guaraches y un vestido muy humilde creo un vestido muy humilde ¿es largo o corto? largo no muy largo ¿es una época antigua? creo que sí dime ¿qué año llega a tu mente? ¿qué año es ahí? ¿cómo? lo primero que llega 1850 ok no sé ok mira los ojos de ese papá y dime si están presentes en la vida actual de Rocío quiero decir quiero decir ¿y a quién te recuerdan? a mi esposo muy bien siempre regresamos en grupo y dime ¿cómo te llamas ahí? ¿qué nombre llega a tu mente? Blanca bien ¿y qué le sirve a esa papá de comer? pan creo creo ¿tú lo cocinaste? ¿tú lo hiciste? sí bien ¿y qué nacionalidad tienes ahí? no sé ¿hablas mi mismo idioma o es diferente? no sé habla habla con papá y escúchate sí español bien blanca ¿eres feliz? sí ¿y a qué te dedicas? nada más a cuidar a papá bien ¿papá hace algo? ¿se dedica a hacer algo? ¿trabaja? sí en el campo bien ok ¿y mamá? ¿qué ha pasado con mamá Blanca? ella se murió murió ¿y no tienes más hermanos? no bien y dime ¿a qué huele lo que estás cocinando? huele bien sí ¿y qué es lo que cocinas? una carne no estoy seguro está bien ¿ahí eres rica o pobre? pobre bien ahora Blanca adelántate un poco en esa vida y encuentra un momento importante donde haya pasado algo importante encuéntralo encuéntralo voy a contar del 1 al 3 y ya estás ahí 1 un momento importante 2 2 3 cuéntame todo está bien 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 siento que yo sigo cuidando a mi papá ¿y ahora cuántos años tienes? ¿y ahora cuántos años tienes? 34 ¿no te hacen enamorado Blanca? no ¿viven en el campo o en la ciudad? en el campo bien adelántate un poco más y busquemos otro momento algún momento importante avanza en el tiempo ahí en esa vida de 1850 1 avanza un poco más 2 3 y cuéntame qué hacen ahora creo que mi papá ya murió ¿te quedas sola? siento que tengo familia mucha familia tíos y tías y ahora ¿están ahí contigo? ¿estás sola? siento que está mi tía Anedina conmigo ok ¿superas la muerte de papá? sí ¿qué pasa ahí? cuéntame no sé solo me veo con mi tía estamos tristes las dos ¿están tristes por la muerte de papá? ¿o hay algo más? alguien más se murió pero no sé quién ¿y ahora cuántos años tienes? cincuenta yo creo retrocede un poco en el tiempo Blanca veamos quién más murió de la familia ¿es de la familia o es un amigo? no sé no sé si es un tío no mira los ojos pero me siento triste mira los ojos de esa tía dicen que los ojos son las ventanas del alma y que a través de ellos nos reconocemos en las diferentes vidas revisa sus ojos de la tía y dime ¿están presentes en la vida de Rocío? sí ¿y quién es? mi tía la misma mi tía Anedina ¿te das cuenta? siempre venimos en grupos nos ponemos de acuerdo para las diferentes experiencias ahora vayamos al final de esa vida al final de la vida de Blanca y dime ¿cómo muere? ¿cómo muere? creo que es una muerte natural ¿ves su cuerpo? sí ¿dónde está? en una cama ¿en una cama? chica ¿esta zona o hay alguien? ahí sí hay gente alrededor de la cama ¿su muerte es apacible? ¿es tranquilo? sí bien y dime ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí ¿nunca te casaste? no bien ¿significa que entonces vas hacia la luz o ya estás ahí? sí voy hacia la luz ¿vas sola o alguien te acompaña? sola bien ¿sabes? ¿hacia dónde debes ir? ¿cómo sabes eso? cuéntame para mi conocimiento y mi aprendizaje sí voy a un lugar que hay mucha paz ¿cómo sabes que debes ir hacia allá? no sé ¿sólo lo sabes? sí bien ¿y ya has llegado ahí a la luz? sí si el universo lo permite Blanca revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? solo a servir a otras personas el servicio bien ¿y lo lograste o te faltó? yo creo que sí bien y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Rocío que es tu misma esencia pero en esta vida? ¿qué es tu misma esencia que disfrute y ame más que disfrute y ame más no se enfoque en otras personas tanto que no se enfoque en otras personas tanto tome tiempo para ella tome tiempo para ella que ella no tiene el control de todo que ella no tiene el control de todo ¿eso incluye a mamá? sí con cariño y respetas su destino ¿cierto? sí y perdone a papá y perdone a su esposo rocío lo quieres hacer ¿quieres perdonar a Pablo en esta vida y en aquella tu padre? sí mira qué bonito el universo los volvió a juntar nuevamente tú allá lo cuidaste y aquí se acompañan significa entonces que también ocuparás tu lugar serás la compañera no la mamá no la cuidadora bien desde lo más profundo de tu corazón ahí donde está tu verdadera esencia perdona y libera el perdón nos libera no perdemos ganamos libertad soltamos apegos dolores tristezas desde lo más profundo donde está tu verdadera esencia desde ahí perdona suelta el pasado pasado está estar continuamente hablando del pasado nos detiene nos ata hoy hoy decides dejar el pasado atrás bien entonces que ese pasado se quede allá también quiero que mi tía nedina sea muy feliz desearle bendiciones y desde tu lugar solo desde tu lugar haz eso desearle bendiciones es lo único y lo mejor que podemos hacer ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? de Blanca y le damos las gracias por el aprendizaje por lo que hoy te mostró yo también Blanca me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre ahora vámonos a otra vida donde están los recursos que Rocío necesita en esta actualidad no sabemos cual sea solo fluye tu espíritu si sabe cual ve muy profundo muy profundo y encuentra esa vida ese momento que traerá el recurso que necesitas para hacer eso que deseas una mejor mamá una mejor esposa una mejor hija esa mejor persona que ya eres y que quieres seguir siendo si el universo lo permite así será uno ve más profundo dos más más profundo permite que tu espíritu te lleve tres profundo a donde te haya llevado ahí está bien porque él es el sabio ahí es donde necesitas ir y dime que te muestra ahora hay mucha gente hay mucha gente y esa gente ¿qué hace? caminando en la calle mucha gente va caminando ¿es una ciudad? sí bien ¿hay autos? no solo gente y esa gente ¿cómo viste? creo que elegante con sombreros elegante con sombreros ¿es una época antigua? sí bien ¿y tú cómo vistes ahí? también elegante ¿eres hombre o mujer? mujer ¿eres joven o vieja? vieja bien ¿tienes familia? sí ¿tú también vas en la calle caminando? sí ¿vas con alguien más? creo que hermanas con hermanas o primas o primas ¿y cómo sientes que te llamas ahí? ¿y cómo sientes que te llamas ahí? ¿merced? merced merced ¿y qué nacionalidad tienes? ¿y qué nacionalidad tienes? lo puedes encontrar fácil ¿española? o latinoamericana no sé escucha cómo hablan las primas o las hermanas con las que vas ¿española? ¿te vas a dar cuenta del acento que ocupan? ¿española? ¿española? ¿quieres repetir lo que han dicho? con su acento solo oigo voces muy hablan más rápido no estoy segura o argentina dirígete con alguna de ellas y preguntarle algo ¿española? ¿española? bien bien Merced, adelántate un poco en esa vida y hagamos lo mismo vamos a buscar momentos importantes Tengo tres hijas Tengo tres hijas ¿Eres feliz, Merced? Sí ¿También tienes esposo? Sí ¿Eres pobre o rica? Rica, no muy rica, pero rica Bien ¿Tu salud es buena? Sí ¿Y qué está pasando ahí? Cuéntame Tenemos una casa grande Mis hijas Creo que están casadas ¿Tienes nietos? Creo que sí Mira los ojos de esas hijas y de los nietos y dime si están presentes en la vida de Rocío ¿También allá es tu hija? Sí Bien Siempre regresamos en grupo ¿Te das cuenta qué bonito? ¿Eres afortunada, verdad que sí? Sí Bien, siéntete feliz por esto Es igualito a París Y dime ¿Qué año es ahí? ¿Qué año llega a tu mente? 1906 1906 1906 en España Bien Adelántate un poco más en esa vida Busquemos otros momentos importantes Y cuéntame ¿Qué está sucediendo a ella? Creo que mi esposo se murió ¿Fue una muerte natural? Sí Bien Merced ¿Cómo tomas esa muerte? ¿La superas? Sí Porque tengo a mis hijas Mis nietos ¿Y ahora cuántos años tienes? 76 76 76 años Observa desde lejos Como si estuvieras en un teatro O en un cine Y revisa Todas las cualidades Que tiene Merced Siéntelas Y haz las tuyas Y hazlas tuyas Ponlas ahí Es un buen ejemplo Sí ¿Verdad que sí? Mira qué afortunada eres Tráete todas esas cualidades bonitas Para que potencialice Rocío Las que ya tiene Sí De ser una buena persona Yo voy a guardar silencio Dos largos minutos Y traerás a tu mente Y a tu corazón Todas esas cualidades Para que Rocío Los potencialice Tealarás Coño Vapuropa De róbeta T 시� Gracias. ¿Y cómo vas? ¿Ya trajiste todos esos recursos y cualidades? Ahora ve al final de esa vida. Y dime, ¿de cuántos años muere Merced? Muy vieja, creo. Muy viejita. ¿Se desprende con facilidad ese cuerpo? Sí. Muy bien. ¿Eso significa que va hacia la luz? Sí. Muy bien. Todos están ahí. ¿Y quiénes son todos? Sus tiernos, hijas, nietos. ¿Toda la familia? Sí. Bien. Maravilloso. Siempre estamos acompañados, Rocío. ¿Ahora te das cuenta, verdad que sí? Sí. Bien. Desde esa dimensión de luz y si el universo lo permite, revisa esa vida, Merced. Y dime, ¿para qué fuiste ahí? ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál fue el aprendizaje? Creo que fue importante en la sociedad. Fui buena mamá. Fui buena mamá. Y muy buena esposa. Una vida muy buena. Bien. Mis hijas me quieren, todos me quieren. Bien. Y desde esa dimensión de luz, ¿qué mensaje le quieres dar a Rocío? Que todo está bien. Que es afortunado. Que siga aprendiendo y que va a estar todo bien. Que siga aprendiendo y que va a estar todo bien. Ahora, Rocío, puedes darle las gracias a Merced por lo que te ha mostrado, por ese mensaje tan bonito. Yo también, Merced, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre. Y ahora, Rocío, prepárate. Recuérdate, porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Recuerda. Siempre desde tu lugar. Ocupando el lugar que debemos ocupar. Porque así funciona mejor. Dentro del sistema familiar, todo tiene un lugar. Y cuando nosotros desocupamos un lugar, otro lo ocupa. Y entonces ya no funciona bien. Sí. Con mucho amor. Prepárate porque vamos a regresar. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa, ya lista para descansar, cuando acostumbras dormir, pondrás tu cabeza sobre la almohada y dormirás muy profundo. Seguirá llegando información y nuevos recursos que te permitirán potencializar esas cualidades bonitas. La bondad, el amor, la comprensión, la flexibilidad, la empatía. Todas esas cosas que hoy quieres que crezcan en ti. Vamos a llevar tu atención a la coronilla, a tu cabeza. Vamos a empezar a llenar tus chakras de luz. Porque eso es lo que realmente eres. Luz. Llenamos de luz y cubres con luz. Llenamos de luz y cubres. En la garganta y en el pecho. Llenamos de luz y cubres. Siente cómo se va armonizando tus energías, tu cuerpo. Llenamos de luz y cubres. Llenamos de luz y cubres. Llenamos de luz y cubres. A la entrada de los genitales. Llenamos de luz y cubres. Siente cómo se renueva tu energía. Te revitalizas. Seguimos regresando a ese lugar bonito con el que empezamos. Únicate ahí. En total plenitud. Muy tranquila. Contenta. Sobre todo muy en paz. Seguimos regresando. Uno. Dos. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Totalmente alerta. En total tranquilidad. Tres. Seguimos regresando. Te sientes bien feliz. Seguimos regresando. Cuatro. Estamos regresando. Totalmente alerta. Cinco. Desperta. Ay, baby. Ay, baby. Ay, baby. Ay, baby. Ay, baby. Ay, baby. Era muy bonito. Gracias. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y usted qué opina, Paris? Pues, todo muy bien. Interesante. Muy interesante, ¿verdad? Se andan acompañando desde vidas anteriores. Siempre regresamos en grupos, véate. Qué interesante, ¿no? Sí. Y entonces el universo les da la oportunidad de lo que viviste allá con un papá, ahora lo vives aquí con un compañero. Pero te das cuenta de cómo tienes la oportunidad de ocupar tu lugar. Sí. Qué bonito. Fíjese que nadie nunca me había dicho eso hasta usted ahora. A mí yo he ido a terapia y todo y dije, wow, qué sencillo. Ocupe mi lugar, wow. Claro, porque cuando nosotros no ocupamos nuestro lugar. Pues sí, todo. Todo se descompone, Rocío. En el sistema familiar, todos ocupamos un lugar. Cuando alguien desocupa su lugar, otro viene y lo ocupa. Y entonces se descompuso todo. Y cuando nosotros ocupamos ese lugar, vemos con respeto la jerarquía. Y ahora yo soy la hija de mi mamá, no su mamá. Porque luego la queremos educarle, queremos decir que haga que no hágale. Sí, ¿verdad, Pérez? No, 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 no. Tenemos que respetar y decir, ella es la jefa y tenemos nosotros que ubicarnos en nuestro lugar. Aunque estemos ya de 50, eso no importa. ¿Te das cuenta? Se me hace raro que a mi mamá no la vi en todo lo que pensé. Realmente. Pero a mi tía sí. Me acuerdo mucho de mi tía. Entonces ya estás lista para iniciar una nueva etapa en tu vida. Sí. Desde tu lugar. Sí. Bien hecho. Lo cierto, quisieras que compartiéramos tu experiencia, tu sesión en la web. Que otras personas al verla también se inspiran al cambio, a mejorar. Sí. ¿Qué piensas? Sí, no, ¿por qué no? Mucho aprendizaje. ¿Verdad? ¿Oy de qué te das cuenta? De que la vida no es tan complicada. Uno se la complica. Y mira de qué manera. Ajá. ¿Cuántas vidas llevamos? ¿Cuántas vidas llevamos? Y estamos en esta complicándola, por favor. Ajá. No es tan complicado. No, no es tan complicado. Siento que siempre he sido muy afortunada. Creo que sí, bastante. A vivir con ese agradecimiento, ¿lista? Sí. Siempre soy agradecida, creo, pero más aún. Más aún. ¿Quisieras repetir la fecha de hoy? Y siento que siempre he sido bastante feliz en mis vidas. Has tenido la fortuna, ¿eh? Sí, no. No sentí que hubiera pasado nada muy difícil. ¿Qué fecha es hoy, Rocío? 28 de enero. ¿De él? 2017. ¿Y dónde estamos? ¿En qué ciudad? Pomona. California.